Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo les va, compañeros, compañera de ERA? ¿Cómo les va el día de hoy? Hoy es 14 de febrero de 2019. Hoy es un día que le dicen el día del enamorado, el día del amor. He visto el día de la amistad también por ahí. Así que es un día que ya tiene toda una carga frecuencial, todos paquetes de información que nos van a afectar más o menos el día de hoy, ¿sí? Ya por el solo hecho de ser 14 de febrero, en muchos países ya estamos condicionados, estamos fortalecidos o debilitados, habría que ver, depende cada quién. Así que eso es lo que yo te invito a ver hoy, el día de hoy. Bueno, empiezo a saludar a los que ya empezaron a ingresar. Pablo, Jorge, Eliana, Alfonso, David, Miriam, Micaela, Zora, Inés, Yesenia, bienvenidos a todos los que se empiezan a sumar. Antonio. Bueno, saben que me pone muy feliz compartir este, aunque sea media horita o un poco más con ustedes, para acercarles esta maravilla que es la bioenergia aurea a cada hogar, ¿sí? A cada mundo. ¿Cómo me acercan su mundo? Y viniendo y escuchando, compartiendo este programa conmigo. Bueno, ustedes saben después que si no pueden estar acá, yo después lo comparto en mi canal de YouTube, así que los invito a todos, si no están suscriptos, que hagan clic ahí en suscribirse, para que les lleguen las novedades de los nuevos programas que se hagan, ¿sí? Porque siempre los subo. Vete, Alfonso, bueno, qué lindo que estén aquí. ¿Qué me podrían decir de este día? Del día del enamorado, del día del amor, del día de la pareja. O sea, ¿qué me podrían decir de todo esto? Bueno, sé por problemas anteriores que es un tema que de alguna manera nos afecta, ¿sí? Ya les dije, puede ser positivamente o negativamente, pero nos afecta muchísimo a los seres humanos, ¿sí? Nos afecta muchísimo. ¿Y por qué será que nos afecta tanto hablar del amor, hablar de los afectos? Porque damos las cosas por hecho, ¿no? Es como que amanecemos un día como hoy y vamos a suponer que en una época tuvimos pareja y ahora estamos sin pareja. Y un día como hoy vemos que todas las parejas suben fotos y vemos parejas enamoradas que andan de la mano y capaz que nosotros estamos solos. Y eso, este, por ahí nos molesta, ¿sí? O viceversa, ¿sí? Puede ser al revés. Vos estás en pareja y a lo mejor no estás bien en pareja. O porque estás casado hace mucho tiempo, porque estás de novio, porque las cosas no andan muy bien. Y ves a las personas que están solas y decís al día enamorado, uy, ¿para qué estoy en pareja? Es como que aprovechamos el día, eso que se dice, para renegar, quejarnos, ¿sí? De lo que nos sucede. Pero bueno, la bioenergia obvia siempre te dice que tenemos una opción. La opción que tenemos es, en vez de quejarnos de lo que nos sucede y lo que tenemos y lo que no tenemos, prestar atención en qué podemos usar de esto a nuestro favor, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Y si hay algo que vemos que nos vendría bien cambiar, bien, lo anotamos, ¿sí? Lo anotamos, decimos, esto lo tengo que cambiar, esto tengo que encontrar una solución, algo que pueda hacer que el próximo 14 de febrero esté mejor con este día, ¿sí? Bueno, bienvenidos a todos los que se siguen sumando, Arcelia, Dani, Jaqueline, Darío, Marcelo, Sil, Gabriel, Tomás, bueno, bienvenidos a todas estas personas que me acompañan siempre. Bueno, habría que ver lo que yo te invito a hacer ahora, porque vos sabés que con Bioenergia Aure se trabaja en el ahora, ¿sí? Por más que trabajemos con frecuencias del pasado y del futuro, todo se trabaja en el eterno ahora, en el presente, ¿sí? En el presente y estando presente. ¿Cómo estamos presentes y tomando conciencia de este momento? Esa es la única forma de estar presente, ¿sí? Si no tomamos conciencia de lo que nos está sucediendo en un momento determinado, estamos ausentes, aunque estemos ahora. ¿Por qué? Porque nuestra mente, o nuestro espíritu, o nuestro cuerpo, está pensando o atado a algo del pasado o a algo del futuro. Pensando que va a pasar, pero no estamos presentes. Entonces, todos ahora, los que me acompañan, y si estás viendo este video después, cuando lo subo a mi canal, si lo ves después no importa. Lo que vas a pensar en el momento que lo escuches es, ¿cómo me siento respecto al día del enamorado? ¿Cómo me siento cada 14 de febrero, cuando veo otras parejas, cuando veo ese fluir de amores en el mundo? ¿Qué es lo que me sucede? ¿Sí? Pensé en eso. ¿Te sentís bien? ¿Te sentís mal, más o menos? ¿Te resbalas, como decimos acá en Argentina, o sea, no te afecta? ¿Qué tal si me van escribiendo en el chat? ¿Cómo los vas a sentir los 14 de febrero? ¿Qué hacen? ¿Le regalan algo? ¿Le regalan tiempo, algún regalito físico a la persona que está con ustedes? ¿O no? ¿O dicen, a mí esas cosas no me interesan, esas pavadas? Hay mucho tipo de gente. El tema es que, aunque pensemos que son pavadas, sabemos muy bien que para la mente, para tu mente, puede ser una pavada, pero nosotros resonamos con nuestro inconsciente, con nuestro subconsciente, con casi ese 95, 97% de todo lo que somos es inconsciente, o está ajeno a nuestra conciencia. Por lo tanto, esa es la parte que queremos ver que resuena con el Día del Enamorado. ¿Sí? Entonces, para que no sea un programa tan largo y tengan ganas de verlos más ustedes, ¿qué es lo que hice? Recién me puse a ver, este, cuáles son las debilidades, ¿sí? Que la mayoría de las personas tenemos con el Día del Enamorado. ¿Sí? ¿Qué es lo que se detona en nosotros cada vez que sucede una fecha como esta, como este Día del Enamorado? ¿Qué nos sucede a nosotros a nivel frecuencia? Entonces, para eso, hubo que nivelar a toda la humanidad, digamos, para la humanidad en este caso, este, todo lo que sería occidental, ¿sí? Porque la parte oriental cambia un poco, ¿sí? Entonces, a nivel occidental, lo que yo les voy a, vamos a limpiar hoy, ahora, conmigo, son las debilidades que tenemos respecto a toda la humanidad occidental, ¿sí? Y vamos a ver estas debilidades que les voy a contar ahora, que vamos a limpiar. Vamos a ver, este, qué porcentaje de la humanidad está afectado. Porque a lo mejor no es un 100%, vamos a ver qué porcentaje, ¿sí? El 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80, el 90, no el 100, el 95. 95, 95% de todos nosotros vamos a, nos va a afectar todas estas debilidades que les voy a contar ahora, ¿sí? Que hice todo en un orden prioritario. Nos vamos a enterar, ¿sí? Que nos afectan, y yo los invito a que se limpien conmigo, para ver después qué les sucede en los próximos, ¿sí? 14 de febrero, y que también va a limpiar todo lo que tiene que ver con el amor, con las relaciones, si estás buscando pareja, si querés, o sea, encontrar un nuevo amor, si querés renovar el amor que tenés, ¿sí? Para todos nosotros nos va a servir, ¿sí? Independientemente del estado que tengamos. Entonces, vamos a... A ver qué voy a pasar, ya estaban escribiendo bastante. ¡Uy! Solma, Mara, Elsa, bueno, bienvenidos a todos, ¿sí? José Miguel, Roxana, qué lindo, qué lindo que estén acá conmigo. A ver si han escrito algo. Bueno, acá Roxana dice, el amor debe darse siempre, cada día, con cada gesto, vivir con esa resonancia siempre, qué hermoso, la verdad que sí, ese es el verdadero, ¿no? El verdadero amor se va forjando poquito a poquito, no es ese enamoramiento de golpe. ¿Sí? El amor verdadero, el incondicional, no tiene que ver con lo que dice acá Roxana, con ese día a día, ese pequeño gesto, si hacia el otro. Bienvenida Lucre también. Bueno, vamos a ver entonces a este 90, al 95% de la humanidad, al menos todo lo que es la parte occidental. Seguro que estás vos, seguro que estoy yo, ¿sí? Muy raro que estemos en ese 5% que no, podría ser, ¿sí? ¿Cómo lo van a notar si están en el 95% o en ese 5% diferente? De acuerdo a cuando yo limpie, haga toda esta limpieza, ¿qué les pasa después? Entonces, primero tienen que haber puesto en juego, considerado, llevado a la conciencia, qué significa para vos el día del enamorado, el amor, las relaciones, y este festejo, ¿no? O este intento de festejar el amor, que se hace un día como hoy. Acá dice algo, alguien ve, estoy sola, me siento muy bien así, claro que sí. Uno tiene que sentirse bien con uno mismo primero, para después poder crear una relación estable con alguien, ¿no? Porque si no, no dura. Bien, bienvenido a todos los que se siguen sumando entonces. Vamos a ver la primer debilidad que tenemos como seres humanos hoy en día, siglo XXI, año 2019, en este Día del Enamorado. ¿Será físico? ¿Será una debilidad mental? ¿Será una debilidad espiritual? Bien, la medición con Bionergia Aurea me está diciendo que la primer debilidad que resuena con nosotros, lo primero que nos debilita, hoy en día, en los días del enamorado, cuando uno habla de amor, tiene que ver con nuestra mente, es nuestra mente la que engancha con cierta información. ¿Cuál es la información? Préstenme atención. La primer debilidad entonces es lo que nosotros pensamos que el otro piensa de nosotros, vamos de nuevo. Lo que nosotros pensamos que el otro piensa de nosotros, ¿cómo nos ve el otro? Nosotros pensamos, imaginamos, que nuestra pareja nos ve de tal manera o nos ve de la otra, que nos pone en primer lugar, que nos pone en el último lugar, si somos importante o no somos importante, somos nosotros los que generamos pensamientos y creemos que el otro, la parte, la otra parte, siente o piense sobre nosotros, algo específico, algo que nos generamos nosotros, y eso nos debilita muchísimo, eso es lo primero, o sea, ni siquiera es real, porque lo estamos imaginando nosotros, piensen cómo ha cambiado nuestra vida, hola Marisa, Raquel, bueno, piensen, Ani, Cordero, bienvenida, bueno, piensen, ¿cuán diferente sería nuestra vida si nosotros dejamos de especular sobre, vamos a una fiesta y decimos, uy, aquel me debe estar mirando mal, seguro que a tal le caí bien, le caí mal, o mi pareja piensa esto de mí, ¿le gusto o no le gusto? O sea, fíjense que somos nosotros los que generamos esa información, esta información nos debilita, por lo tanto, en este día del enamorado, la mayoría de nosotros, ¿sí?, cuando se habla del amor, cuando vemos una foto, como les decía antes, cuando vemos todo este festejo en nombre del amor, algo en nosotros, en la mente consciente o subconsciente o no consciente, va a generar este pensamiento diciendo, uy, mi marido, mi novio, mi esto, o mi amigo, o mi amiga, mi mujer, mi, bueno, piensa esto de mí, o nos ponemos nosotros en un lugar. Esto nos ha estado debilitando a todos, por lo tanto, los invito a que se centren en la línea media, cierren los ojos si pueden, mucho mejor, ¿sí? Cierren los ojitos, piensen fuertes en la línea media, y vamos a quitar esta estrategia de nuestro ego, que es generar pensamientos, y nosotros determinar lo que el otro siente, o pensar en eso, vamos a quitar todo ese acumulativo, total, completo y permanentemente lo quitamos de la línea media, de la mente, del cuerpo y del espíritu, total, completo y permanentemente, y vamos a quitar todas esas expectativas que pusimos en el otro, ¿no? Buenas o no buenas. Porque, la verdad, están haciendo es la primer debilidad que hace interferencia. Vamos a borrarlo de todo, de ahora, sobre todo piensen cuando éramos adolescentes, y nos gustaba alguien, y ese alguien no nos miraba, o ese alguien no reaccionaba como nosotros pensábamos. Quizás nada que ver y ya gestionábamos. Fulano de tal no le gusto, o me mira mal, o me mira bien, o piensa esto de mí, y quizás nada que ver. Quizás todo eso lo gestionamos y quedó en nosotros. Así que vamos a borrar, vamos a limpiar todo eso acumulado en nosotros, para que tengamos una mirada más limpia respecto al amor, y a las relaciones. Vamos a borrarlo, y vamos a quitar todo ese efecto acumulado en las relaciones que tuvimos, ¿sí? Vamos a quitar todo ese acumulado, es como limpiar las relaciones que hemos tenido antes, que vamos a tener ahora, de todo eso generado por la mente. Muy bien. Un poco más limpios. Vamos a ver cuál es la segunda debilidad. ¿Quieren saber cuál es la segunda debilidad? Bien, la medición, la bioenergia aurea, nos dice que la segunda debilidad que tenemos cada vez que hay un acontecimiento, como festejo del amor, como es el día del enamorado, hay, la debilidad viene de parte de nuestros ancestros. ¿Quiénes son nuestros ancestros? Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y más allá, todo ese árbol transgeneracional. Pero, ¿qué de ellos nos debilita? ¿Cuáles son las memorias de ellos que se activan en estos días, en estas fechas? Muy bien. Tiene que ver con todas las separaciones. Bienvenida Natalia. Bueno, todas las separaciones, ¿sí? Que han tenido nuestros ancestros, están en segundo lugar. O sea que vamos a tener que pensar, ahora pensamos en todas las separaciones de parejas, ¿sí? De parejas, de padres a hijos, bueno, de todo tipo de relaciones, todas las separaciones que han habido en nuestro árbol, vamos a separarnos de todo eso. Para que no nos debiliten, nos separamos, movimiento independiente, energéticamente, en memorias, en efectos acumulados, y vamos a borrar todo ese efecto acumulado que ha quedado en nosotros, ¿sí? Si por ejemplo nuestros padres, nuestros abuelos se han separado, todas esas separaciones, que ese amor haya quedado lejos, quizás por una guerra, quizás por el territorio, por algún acontecimiento, y que hayan quedado separados, ¿sí? Voluntariamente o involuntariamente. Esto es algo que nos afecta a nivel humanitario. Por lo tanto, vamos a borrar toda esta cuestión a cero menos cero infinito, total, completa y permanentemente. Dentro de los ancestros también están las situaciones irresueltas. Vamos a borrar todas las situaciones irresueltas que han tenido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Vamos a separarnos de todas esas situaciones irresueltas, ¿para qué? Para que no tengamos que resolverla nosotros en nuestra vida. Demasiado tenemos con nuestro propio crecimiento como para venir a reparar, ¿no? Y a quitar cosas que ya son repetitivas en nuestro árbol transgeneracional. Por lo tanto, vamos a borrar todas las situaciones irresueltas, todas las diferencias entre hombre y mujer y mujer a hombre. Esto también nos está debilitando, sobre todo, las diferencias que el hombre tuvo siempre frente a la mujer. Demasiados derechos, mucho más el hombre frente a la mujer y los que se debilitaban eran los hombres, fíjense. Porque el hombre también viene de una mujer. Entonces esto a otros niveles estaba debilitando a la humanidad. Vamos a quitarnos todo esto. Bienvenida, Claussard. Mirá, tengo la que me regalaste. Bueno, la pirita del amor como es rosa. Bueno, vamos a quitar entonces toda la debilidad, todos esos paquetes de información excesivos de nuestro árbol de todas esas diferencias entre padres y madres, abuelos y abuelas, generados en la pareja sobre todo. Vamos a quitarlos y a limpiarnos de eso y a llevarlo a la conciencia para que hoy en día si tenemos una diferencia con nuestra pareja, con esa relación, podamos decir esto es mío o es de ancestros. ¿Sí? Bueno, vamos a limpiar acá y lo que estaría también dentro de esta debilidad que era esta gran debilidad que tiene que ver con los ancestros, vienen los abandonos que hay en nuestro árbol transgeneracional. Todas las veces que a mamá la abandonaron, todas esas veces que a papá lo abandonaron, ¿sí? Al abuelo, a la abuela, a los bisabuelos, esto es lo que está como un gran paquete de la información, o sea, por ejemplo, salimos un día, un 14 de febrero, normalmente, a la calle, como cualquier día, y sin embargo, algo en la imagen, algún detonante que vemos, que escuchamos, nos hace, nos recuerda, trae un paquete de información que conecta con nuestro sistema nervioso y de repente nos ponemos tristes. No sabemos por qué y quizás es porque se activó, ¿sí? una memoria de una abuela cuando la abandonó el amor de su vida, a lo mejor, ¿sí? Esos son los tipos de memorias que limpiamos cuando hacemos bioenergía aurea. Entonces, vamos a quitar todo el acumulativo, todo ese exceso acumulativo, toda la bioenergía contaminada, ¿sí? que ha llegado a nosotros por parte del árbol, sobre todo de tercera generación para arriba, o sea, de bisabuelos para arriba y muchos abandonos. Vamos a quitar toda esta energía a cero menos, cero infinito, total, completo y permanentemente y vamos a separar los propios abandonos, esos abandonos que nos hicieron a nosotros, ¿sí? o que nosotros hicimos a otro abandonando a otro en nivel pareja, vamos a separarlo de nuestros ancestros que abandonaron a otro que fueron abandonados, ¿sí? Estas separaciones hay que hacerlas ¿para qué? Para que tengamos todo más limpio, ¿sí? Vamos a quitar todo el efecto acumulado a cero menos, cero infinito, total, completo y permanentemente. Bienvenido a gente que se sigue sumando, Elo, Ricardo, Chabeli, bueno, bienvenidos a todos. Bueno, gracias a ustedes por estar acá, ¿sí? Por las cosas lindas que me escriben. Bueno, recuerden después de compartir este audio, recuerden, lo subo a mi canal de YouTube y lo comparten, ¿sí? Así llega y ampliamos conciencia. Muy bien, ¿cómo se van sintiendo? Vayan viendo, después de limpiar conmigo, después de haberlo limpio, que lo vamos limpiando, ¿eh? Entonces, vayan viendo a ver ahora las relaciones, el amor, a que se empiece a sentir más relajado todo, ¿sí? ¿Cómo se van sintiendo? Si me van escribiendo ahí, ¿cómo se van sintiendo habiendo sacado estas tres debilidades? Dos, perdón, dos debilidades nada más. Bueno, vamos a una tercera, ¿sí? En tercer lugar, ¿qué piensan ustedes que está a nivel humano frente a este día del enamorado? ¿Sí? Lo tercero que hay a nivel humano es la indefinición de roles. ¿Qué será indefinición de roles? Si hablemos de roles, en primer lugar, tenemos que, no vamos a decir mujer, hombre, pero sí lo que tenemos que decir es que siempre para, los roles tienen que ver con roles de dar o de recibir, ¿sí? Son, este, roles activos o pasivos, ¿sí? Se le dice dar, activo, y pasivo es el que recibe. Como ustedes saben, cuando hablamos en todo tipo de ámbito, no solamente en el amor, en el amor, en la economía, ¿sí? En el bienestar, en la salud, en todo sentido, ¿sí? A nuestro cuerpo le damos, pero también tenemos que recibir, ¿sí? Da y recibe, en todo ámbito. Entonces, a nivel de roles, evidentemente, los seres humanos tenemos debilidades. Cuando está el día del enamorado, cuando se habla del amor y cuando surgen estas fechas, surgen estos paquetes de información donde entran, donde se van a activar problemáticas que tienen que ver con, yo doy más de lo que recibo, estoy dando mucho, estoy recibiendo mucho y estoy dando poco, fulano de tal me da poco, me da mucho, ¿cuál es mi rol ahí? ¿Se entiende? Todo este tipo de cuestiones son las que se van a empezar a debilitar porque tienen que ver con la falta de claridad de roles. Entonces, vamos a ver dentro de esta gran debilidad, indefinición de roles, vamos a fortalecernos primero, ¿sí? Lo que está más debilitado sería, en rol pasivo o activo, tenemos más debilitado el nivel activo o ser. Si a mí me gusta alguien, si yo amo a alguien, ir y decirle, por ejemplo, lo que siento por esa persona, ¿sí? Eso sería un rol activo, ¿sí? Eso sería energía masculina, todos tenemos energía masculina y femenina. Entonces, vamos a fortalecernos para, vamos a, en este momento, limpiar todas las veces que no le dijimos a la otra persona lo que sentíamos. Vamos a quitar esta debilidad y vamos a limpiarnos de eso para que ya no sintamos culpa, vamos a quitarnos todas esas memorias de no haberle dicho al otro que lo amaba, que lo quería, que lo extrañaba, ¿sí? Sobre todo en nuestra infancia, cuando hemos tenido esos amiguitos y de grande decimos, uy, no lo vi más a fulano, a fulana, ¿sí? Ojalá le hubiera dicho lo importante que era para mí. Bueno, vamos a corregir esto. ¿Lo están disfrutando? ¿Lo están disfrutando esto de trabajar con el amor y las relaciones? Me gustaría también que me contesten ahí, que me respondan para ver si vamos bien, ¿sí? Si les gusta toda esta metodología. Porque con bioenergía podemos hacer muchas metodologías. Esta es la que más, para mí, más beneficios trae, por eso es la que yo les traigo, ¿sí? Pero váyanme escribiendo, a ver cómo se van sintiendo, ¿sí? Bueno, entonces, eso en primer lugar, recibir y dar, me encanta, dice Mara, bueno, el dar. Piensen cuánto amor, cuánta predisposición, han tenido respecto a la pareja. Siempre, desde la primera hasta ahora, cuánto amor están dispuestos a dar, eso sería la parte del rol femenino, ¿no? Cuánto dar, no importa que seas hombre o mujer. Entonces, vamos a fortalecernos para dar. Acá la debilidad está en que dar, es el tiempo el que nos resistimos a darle al otro, ¿sí? Vamos a fortalecernos para no sentir que le brindamos todo el tiempo al otro, porque sentimos como que a la pareja nosotros le brindamos tiempo y no nos damos cuenta que la otra pareja nos tiene que brindar también el tiempo, ¿no? Entonces, acá hay conflicto. Vamos a quitar todo el tiempo perdido con otras parejas en el pasado, vamos a borrar todo eso para que ya nos sintamos que estamos perdiendo el tiempo y vamos a hacernos responsables. Si estoy con alguien es porque tengo ganas y porque yo elijo estar con esa persona. Si no, no estoy. Y tengo que ser consciente y decir, ¿sabés qué? Lo siento mucho pero yo no voy a estar con vos ya, ¿sí? Hay que ser este valientes, ¿sí? En el amor hay que ser valientes y ser responsables de que si estamos con alguien estamos brindando el tiempo a esa persona, lo hacemos porque nosotros queremos. No podemos brindarle tiempo a alguien y después quejarnos, ¿sí? De que le di, escuchen estas frases, ¿no? Muy típicas. ¡Ay, te di mi vida! Todos los mejores años te lo regalé a vos. Eso lo hicimos porque queríamos. Entonces vamos a quitar todo ese esa información errónea de que nosotros le dimos el tiempo al otro, ¿sí? Lo hicimos para aprender y algo aprendimos. Entonces vamos a quitar todo ese tiempo que pensamos que está siendo como de estorbo. Vamos a nivelar eso. a ver en definición de roles, ¿qué más? Y vamos a fortalecernos a futuro sobre todo nuestros hijos, fíjense. Nosotros y nuestros hijos para que tengan bien definidos los roles, ¿sí? el masculino, el masculino, el femenino, el dar, que no se confunda el dar con el recibir, ¿sí? Que cuando den algo lo hagan desde la conciencia y no lo hagan porque hay, porque está de moda, porque, que no lo hagan, porque todos lo hacen, ¿sí? Que sea conciencia. Entonces vamos a fortalecer, vamos a conectar la conciencia con los roles y los roles con la conciencia y tomar responsabilidad también, vamos a anudar la responsabilidad de tomar conciencia con nuestro rol activo, ya les dije, cuando decidimos algo y lo hacemos, y con nuestro rol pasivo, cuando recibimos, decimos recibo, recibo el cariño, el amor, el regalo, ¿sí? de los demás. Vamos a nivelar todo esto, reseteamos todo el sistema nervioso central, y ahora, ¿cómo se siente cada uno? Igual o ya se sienten diferente. ¿Logran sentir la limpieza? ¿Un poquito más tranquilos? A ver, claro, ahí ponen muchos días de la amistad también, porque en muchos países no es del enamorado en pareja, también le dicen día de la amistad, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se sienten? A ver dos otras personas que me escriban ahí el resultado. Diferente, dice Jessy. Muchas gracias. A ver, ¿quién más? A ver, ¿algún hombre valiente? Bueno, vamos a la cuarta. Vamos a hacer, vamos a encontrar hoy y limpiar las cinco debilidades principales. Vamos a la cuarta. Más liviana y serena, dice muy bien, muy bien. Vamos a la cuarta debilidad a nivel humano, occidental, ¿sí? La cuarta debilidad a nivel humano que nos debilita a todos, cada día del enamorado, cada día que se festeja algo del amor, son las influencias psíquicas. ¿Qué son las influencias psíquicas? Bien. Es todas esas emociones, pensamientos, sensaciones, todo lo que expresamos y va quedando, se va quedando agarrado en las estructuras físicas. Esos pensamientos, esa mala onda que tuve con alguien, toda esa preocupación que tuve por algo, bueno, todo eso va quedando de generación en generación en el mundo, va quedando agarrado, sobre todo de las cosas materiales, más que en la naturaleza, ¿sí? Se va quedando en el mundo. Entonces nosotros tenemos que vivir en sociedad, andamos por ahí y conectamos con esas influencias psíquicas, ¿sí? Pero las influencias psíquicas muy general, ¿sí? Lo primero que nos debilita, lo que nos debilita a todos, ¿sí? son todas esas reacciones exageradas que tuvieron en las parejas, ¿no? Las personas frente a su pareja, a nivel humano, ¿sí? A través del tiempo. Esto viene de décadas atrás, no dice cientos de años, pero de décadas atrás. Cinco, seis, siete, como siete décadas atrás que se viene juntando toda la reacción exagerada de uno con el otro. De la mujer frente al hombre, del hombre frente a la mujer, de la mujer frente a la mujer, del hombre frente al hombre, ¿sí? Vamos a quitar todo el acumulativo de las reacciones exageradas a cero menos cero infinito. Todos los que nos estuvo afectando toda la vida, ¿sí? Vamos a quitarlo de nosotros, vamos a quitarlo de nuestras casas, vamos a quitarlo de todos nuestros negocios, de nuestras relaciones, para que no esté afectado por eso que sintieron muchas personas en todas estas décadas pasadas que no nos afecte, ¿sí? Vamos a limpiarlo de ahí, vamos a limpiarlo de nuestro futuro para que ya esté más limpio, esté avisada nuestra conciencia, que no tiene que conectar con eso, ¿sí? Y para ser más específicos, la energía de la influencia colectiva, como les dije, de gente de hace varias décadas, tiene que ver con la venganza. Eso de, ah, me dejaste, ahora me voy a vengar. Fulano de tal no me miró, fui a una fiesta para qué, para gustarle o para, o el hombre que quería salir con una mujer a acercarse y la mujer no lo miró o eligió otro o viceversa, bueno, esa emoción, sentimiento de venganza, eso es lo que tenemos que borrar. La venganza, vamos a borrar todo el haber querido vengarse del otro a nivel pareja, eso lo vamos a borrar total, completa y permanentemente de nosotros, de las parejas pasadas, de las parejas actuales y si formamos pareja más adelante también lo borramos de esa total, completa y permanentemente para que la venganza ya no sea un paquete de información que nos afecte. ¿Sí? Muy bien. Se siente lindo, ¿eh? Borrarlo, limpiarlo. Lo que estaría en segundo lugar en esta cuarta debilidad es la bronca, bronca, ira, quedarte con ira por la pareja. Vamos a quitar toda esta ira acumulada, se da sobre todo hace dos décadas atrás, había demasiada ira uno contra el otro, eso es lo que más hay, pero vamos a borrar toda la ira acumulada a nivel de energía psíquica, la vamos a borrar de nosotros, de nuestra familia, de nuestras relaciones, si piensan en algo, piensan, por ejemplo, uy, mi negocio, uy, este, por ejemplo, un proyecto que tengan limpio, y ustedes también conecten con el proyecto y lo limpien también conmigo ahora, ¿sí? Que su mundo entero quede limpio. ¿Cómo lo hacen y conectando su conciencia con un pensamiento con lo que estamos limpiando ahora? Recuerden que si están viendo este programa en diferido no importa, conectan en ese momento porque siempre es el aquí y el ahora, siempre. Sea cuando sea el momento que lo están viendo, ¿sí? Así que va a ser, siempre va a funcionar, cada vez que lo vean el programa va a funcionar, ¿sí? Muy bien. Ahí vamos a ir, Miguel, a ver debilidades propias, ¿sí? Vamos a quitar entonces toda esa bronca acumulada, la vamos a borrar y en tercer lugar vamos a quitar la confusión, toda esa confusión acumulada, en décadas, en todo el colectivo humano, de los hombres frente a las mujeres, de las mujeres frente a los hombres, de las parejas entre sí. Toda esa confusión de no haber sabido si te quería o no te quería, si me quería o no me quiso mucho o poco, ¿por qué me dejó? ¿por qué dejé de gustarle? Todo este tipo de confusión sigue estando en el planeta, sigue estando en nuestra sociedad y eso, el día del enamorado, el día que uno festeja, nos afecta. Entonces vamos a separarnos de todo ese paquete de información, vamos a limpiarnos nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu, vamos a limpiar a nuestras relaciones de toda esa confusión, para que ya, como siempre les digo, demasiada confusión tenemos con el día a día que va surgiendo, a eso no lo podemos borrar, porque lo que se genera en el momento es para venir a traerte un mensaje, entonces tenemos que aceptarlo, si nosotros estamos mucho más limpios y llega la confusión, vamos a saber qué es una confusión y qué es nuestra. En cambio, si está mezclada con lo de los ancestros, energía psíquica con lo que le pasa al otro, ya no sabemos ni qué sentimos y no podemos limpiarnos, ¿sí? Entonces estamos confundidos todo el tiempo y eso es lo que se evita. Entonces, vamos a quitar esa energía de confusión psíquica de nuestros hogares, de nuestros trabajos, de nuestros, incluso nuestras escuelas, de todos esos lugares donde nos decían que era verdad y que no, vamos a quitar todo esto y vamos a mantenernos protegidos de toda esta frecuencia. Así, cuando salgamos a la calle, cuando estemos en sociedad, ¿sí? Toda esta energía de confusión, de influencia colectiva no nos afecta. Estemos más protegidos, ¿sí? Muy bien. Ahora yo siento cambios en mí, así que imagino que ustedes deben estar sintiendo también cambios. A mí me dio sueño de ser seriedad porque te limpiaste bastante. Cuando uno se limpia saca muchas memorias, el cuerpo necesita descansar. ¿Para qué necesita descansar? Para recuperarse y volver a reacomodar toda la información. Así que les sugiero, si les da sueño y pueden dormir, aunque sea una siestita de 15 minutos, lo hacen. El que pueda hacerlo, lo hace, por favor, ¿sí? Si tienen ganas de tomar agua, tomen agua porque el cuerpo es muy inteligente, ¿sí? Es lo que está necesitando para volver a actualizar todo el cuerpo, ¿sí? Porque por más que tengamos mente y espíritu, todo se da, se gesta en el cuerpo físico, ¿sí? Muy bien. Y vamos ahora entonces a la quinta debilidad, en ese orden prioritario, ¿no? La quinta, habíamos dicho nuestra mente, pensando que piensa el otro en la primera debilidad, vamos a recordarlo, la segunda en los ancestros, la separación y todos obtuvieron los ancestros, la tercera en la identificación de roles, ¿sí? Indefinición de roles, era eso, lo cuarto en las influencias psíquicas, y en quinto lugar tenemos, a ver si les llama la atención esto, la identificación que tenemos con esos cuentos infantiles, esto tiene que ver con esos mitos, todos esos mitos que fuimos absorbiendo de los cuentos infantiles, cuando nos contaron los cuentos de princesa, de ogros, del personaje del héroe, ¿no? del superhéroe, bueno, todo esto fue, nos fue influenciando y a la hora de tener, de relacionarlos en el amor, lamentablemente esto está como, todo estructurado a nivel inconsciente, obviamente que yo les recomiendo 100%, el taller que hago con Leo Enfi, por primera vez la bioenergía aurea con el Taro de Enfi, ha sido un taller en conjunto, imagínense lo que va a ser esto, pero bueno, los que no conozcan ninguno de los dos y digan, ¿y de qué está hablando Gaby? El sábado en mi canal de YouTube ya está programado, 14 horas argentina, está programado, vamos a presentar el taller, ¿sí? Que se va a hacer 23 y 24 de febrero, así que los invito a todos, ojalá estén todos presentes para escucharnos, ahí vamos a decir que vamos a trabajar, y vamos a trabajar todo esto, ahí todos los que hagan el taller van a entender por qué se estructuró nuestra mente de esta manera, ¿no? Así que bueno, todos invitados de paso. Bien, entonces, identificación con personajes de mitos, fíjense que está en quinto lugar, un lugar bastante cercano, ¿no? El quinto lugar y que nos afecta a todos. Ahora bien, si tengo que buscar este, a ver, este, parámetros como para medir que se encuentran en Bioenergia Aura para poder limpiar, ¿sí? Entonces, vamos a tener que siempre, ustedes van a prestar atención que lo que tienen en común todos los mitos, todos esos cuentos infantiles, es que hay protagonistas y hay papeles secundarios, ¿sí? Por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja, Caperucita Roja es un, es el personaje principal. Así, como el cuento que más se creyó tu inconsciente, ¿sí? Vos podés estar siendo en tu vida Caperucita, o podés ser el lobo, o podés ser la abuelita, depende qué creíste ser, ¿no? Entonces, en esas relaciones de amor se va a generar toda una identificación con esos mitos. Esto es un poquito más difícil de comprender para limpiar, pero imagínense, por ejemplo, que, a ver, si sos una chica y si siempre te leyeron, por ejemplo, cuentos de princesa, y si, por ejemplo, te gustó el de Cenicienta, ¿no? y la Cenicienta, ¿oíste? Fue muy pobre, todo el mundo abusaba de ella porque la hacían limpiar, la hacían hacer un montón de cosas, se burlaban de ella, hasta que llegó el Príncipe Azul y de golpe ella tuvo todo lo que soñó y más, ¿sí? Vamos a suponer que vos estás muy identificada, entonces, si vos te identificaste con la Cenicienta, ¿sí? Seas hombre o mujer, no importa, porque te pueden gustar sos hombre, te gustan las mujeres y sin embargo estar identificado con Cenicienta tranquilamente, estas cosas suceden en el inconsciente, entonces, si estás identificado o identificada con la Cenicienta y a lo mejor ahora no estás en pareja es el día del enamorado y decís, ay, te sentís triste y abandonada y que nadie te mira, que nadie, ¿entendés? que no va a llegar esa persona para vos, porque vos, o sea, te identificás, ¿por qué? Porque el inconsciente busca el motivo y agarra y encuentra un paquete de información que dice acá, acá está, ¿sí? Entonces, vos vas a reaccionar con ese paquete de información, ¿qué dice? Si es el día del enamorado y vos no tenés alguien, no tenés un enamorado, tenés que sentirte triste, ¿por qué? Porque estás esperando a que llegue ese príncipe o esa princesa azul en todo caso, que te rescate de la tristeza, de todo eso, ¿sí? Entonces, puede ser un motivo por el que estamos tristes el día del enamorado sin saber por qué. Y como este ejemplo que te puse, miles, porque son miles los cuentos, ¿sí? Entonces, vamos a quitarnos en general, fíjense, nosotros, al menos los que estamos acá conectados, ¡obrigado! Dice, ah, bueno, mira vos, bienvenido también, no sé cómo se dice tu nombre, o yo creo, bueno, bienvenido también. Entonces, vieron que en los cuentos siempre hay una víctima, un verdugo, que es el malo, el bueno, el malo, digamos, y un salvador, ¿no? Siempre hay verdugos, o sea, están los malos, están los buenos, y están los salvadores. Bueno, todos nosotros, la mayoría, al menos los que estamos conectados, y gran parte de los que vayan a verlo en diferido después, tenemos muchos de salvadores, ¿sí? Tenemos muchos de salvadores, nos gustaría salvar a alguien, ¿sí? Vamos a suponer, somos mujeres, nos gustaría, ¿no? Si somos mujeres, que nos gustan los hombres, nos gustaría salvar a un hombre, ¿no? O sea, ser esa heroína que, de golpe, hace que ese hombre vuelva a creer en el amor. Si somos mujeres que nos gustan las mujeres, lo mismo, ¿no? Que esa mujer encuentre el amor a través mío, yo ser la salvadora. Y si son hombres, somos hombres que les gustan mujeres, ser los salvadores de esa mujer, y si son hombres que les gustan los hombres, un hombre que, ¿no? Vuelva a creer en el amor. Eso es lo que tenemos en su mayoría. Así que vamos a quitar toda la debilidad de que si somos salvadores o no somos salvadores y no podemos salvar a alguien, está bien, en el amor, que estemos tranquilos, que no se activen otras memorias feas. Entonces vamos a corregir esto, vamos a salirnos de ese lugar, nadie tiene que salvar a nadie, cada quien tiene que salvarse a sí mismo de la propia programación, ¿sí? De la propia contaminación frecuencial. Entonces nosotros somos, somos, estamos atentos, conscientes del cambio que queremos hacer en nosotros a nivel consciente, todo nuestro entorno empieza a resonar, como bien decía Roxana antes, y a resonar y entonces son mucho más conscientes nuestras relaciones, ¿sí? Entonces somos conscientes del rol, le damos lo que queremos a quien queremos y no le damos lo que no queremos a quien no queremos, entonces el mundo es mucho más claro, ¿sí? Y no nos suceden cuestiones feas. Incluso podemos conectar con personas que viven como nosotros y ahí se dan esas maravillas de, a mí me gusta algo, bueno, voy a coincidir con alguien que le gusten las mismas cosas que me gustan a mí. ¿Para qué? Para que la pareja sea duradera, para que puedan crecer juntos, ¿sí? Muy bien. Bueno, quitamos esto del salvador y en segundo lugar sería tener karma, o sea, en otras vidas haber sido, haber hecho el papel de malos con los otros, ¿no? Entonces en esta vida nos toca que sean malos con nosotros, ¿sí? Que se enojen, que nos traten mal, vamos a quitar todas las veces que nos tratan mal en esta vida y vamos a borrar todas esas experiencias que en otras vidas de haber tratado mal a nuestras parejas, ¿sí? Vamos a quitar todo eso total, completo, permanentemente, vamos a limpiarnos y vamos a ser conscientes la forma de tratar al otro en el día a día, ¿sí? Muy bien. Vamos a corregir esto y de ahora en más atentos todos, ¿sí? ¡Ay, estroleo! Bueno, atentos todos, ¿sí? Frente a todo esto, ¿sí? Muy bien. Hicimos un programa bastante, bastante, bastante intenso, si no lo vieron desde un principio les aconsejo que vuelvan a verlo desde un principio para que puedan limpiar todo esto que limpiamos respecto al día del enamorado. Si yo te digo a vos y estuviste desde el principio, ¿qué pasa ahora si pensás en el día del enamorado? Yo te aseguro que te vas a sentir mucho mejor, tengas o no tengas pareja y de ahora en más los próximos días del enamorado van a ser buenos para vos. Si estás sola y tenés ganas de festejar, te compras un bombón, te compras algo y te lo brindás a vos mismo. Que la relación con uno mismo es la más importante. No podemos darle al otro lo que no tenemos para con nosotros mismos. ¿Cómo quiero que me amen si yo no me amo? ¿Cómo quiero que me acepten si yo no me acepto? Si yo me miro al espejo y digo, ¡ay, qué feo! ¡ay, no me gusta porque tengo una cara! ¡ay, no me puedo ni ver! Porque, lo que sea, ¿no? Tengo exceso de peso, no me puedo ni ver. Tengo esto, ahora quiero que mi pareja o los otros de afuera quiero gustar y quiero que... ¿Cómo va a ser posible eso? No se puede. Así de simple, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Yo no puedo darte algo, por ejemplo, yo no te puedo dar. Si yo no tengo agua para mí, no puedo brindar agua. ¿Sí? Lo que yo sea que tengo sí lo puedo repartir. ¿Se entiende? Entonces, esto es así de básico. ¿Está bien? Bueno, acá dice que acaba de llegar, enseguida me lleva de ese reporte. Muy bien, lleva la razón, dice, bueno, Antonio, en eso de la razón lo aclaro, no es que piense que tenga razón, ¿eh? Yo siempre mido la energía y muchas veces más me asombro con lo que sale, porque a lo mejor mi razón no es lo que dice, pero es lo que me mide, es la verdad que encuentra la bioenergía, la vida misma. Lo que me dice la bioenergía, ¿qué es? Ustedes saben que todo lo mido, ¿sí? Porque no me confío en mi razón, la razón nuestra tiene particularidades porque tiene un ego, entonces al tener un ego no puedo confiar plenamente en mi razón, entonces yo confío en la bioenergía aurea totalmente, mente, ¿sí? Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que me acompañaron, les recomiendo que esta limpieza que hicimos se la den a sus parejas, a toda la gente que ustedes sepan que está con muchos problemas, porque créanme que tarde o temprano esto hace efecto, ¿sí? y va a ayudarnos mucho y como dijimos, estaba influenciando el 95% de las personas, casi seguro que nos va a ayudar a todos nosotros. Así que bueno, no me voy antes de desearles un excelente día del enamorado, primero enamórense de ustedes mismos, enamórense de quién son, enamórense de esos padres que tuvieron para bien o para mal, tuvieron esos padres para ser quienes son, entonces es momento hoy de ver todo lo bueno que tengo y también lo malo para cambiar, así que no pasa nada, pero de amarnos a nosotros mismos, ¿cómo no? Algo te tiene que gustar de vos, ¿sí? Entonces es momento de, entonces es el día del enamorado, aprovechemos para detectar qué amamos de nosotros, qué amamos de nuestra familia, de la sociedad, siempre hay algo que amamos, siempre, ¿sí? Aunque sea una mascota, el día que salga el sol, que llueva, algo tenemos que amar, entonces este día del enamorado conectarnos con algo que realmente vibre con vos, ¿para qué? Para que de ahora en más eternamente vos y tus hijos y tus ancestros siempre, siempre festejen el día del enamorado desde el mejor lugar posible, haciendo una evaluación, una limpieza y a conciencia y entre todos un poquito limpiamos al mundo. Muchísimas gracias por estar acá y bueno, les recuerdo, todos, por favor, ustedes inviten a gente, a toda la gente que necesite hacer un cambio profundo en su vida, los que tengan enfermedades, los que lleven de psicólogo mucho tiempo y no vean cambios, todos ustedes porque se junta la bioenergía aurea y el Tardo en Fi para hacer un curso, un curso taller porque tiene teoría y práctica, van a ser dos días, 23 y 24 de febrero, ¿sí? Van a ser cuatro horas cada día, es online para que lo puedan hacer desde cualquier lugar del mundo, después queda grabado porque ya me han preguntado, gente que me preguntó no puedo estar porque estoy trabajando, obviamente que queda grabado, lo pueden pagar obviamente y la grabación va a llegar y lo hacen cuando puedan, ¿sí? Pero bueno, para saber bien de qué trata todo esto los espero el sábado en mi canal de YouTube a las 14 horas argentinas, sería 11 a.m. hora México, porque me siguen muchos mexicanos, así que bueno, siempre bienvenido México, 11 a.m. y España sería 16 horas, ¿está bien? Más o menos para que tengan una idea de los horarios, por favor, conéctense, lo que siempre les pido que si, si les hace bien la bioenergía, todo esto que uno brinda, ustedes me ayudan a mí expandiendo, ¿sí? Y el link del YouTube, pásenselo a familiares, amigos, a toda la gente que ustedes crean que les va a venir bien este taller y así nos ayudamos mutuamente. Bueno, nos vemos el sábado, muchísimas gracias por estar acá y bueno, en breve subiré este programa a mi canal. Beso enorme y feliz Día del Enamorado. Chau, chau. 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 Chau.